En las circunstancias más difíciles, la solidaridad a veces aflora. Es lo que ha sucedido en Agüímez con las familias del municipio con escasos recursos económicos, que estos días, además de la ayuda de alimento que les proporciona el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento, recibirán material sanitario para la prevención del COVID-19. Se trata de una donación realizada por los clientes de la farmacia de Nicolás Limiñana, ubicada en la avenida Polizón de Playa de Arinaga. Surge de una propuesta de hacer una recaudación. Se ponen en el pueblo unas cestas y la gente aportaba dos euros, cien números eran. Se recaudaron 200 euros y la idea era echar una mano aquí a servicios sociales y a las familias más necesitadas en estos momentos tan complicados. Bueno, acabamos de agradecer a don Nicolás Limiñana la entrega de productos sanitarios para la población de Agüímez más necesitada. Y con la que pretendemos complementar esos lotes de alimentos que hacemos entrega cada vez que alguna persona de nuestro municipio lo requiere. En total se entregaron mil mascarillas, 50 test de antígenos y 30 litros de gel hidroalcohólico, que complementarán los lotes de alimentos que el Ayuntamiento entrega periódicamente a los hogares con mayores dificultades económicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!